El Gobierno Nacional dispuso declarar a sueto para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 26 de diciembre por los festejos de Navidad y el 31 de diciembre y 2 de enero por la llegada del Año Nuevo. Están exentas de la medida las entidades financieras y bancarias según estableció el decreto firmado por la Presidenta Cristina Kirchner. El Gobierno de nuestra provincia dispuso dar a sueto a los trabajadores estatales el 23, 24 y 26 de diciembre y el 30 y 31, además del 2 de enero, con la única excepción de las Guardias de Servicios Esenciales. El Intendente de la Municipalidad de San Luis tuvo su propio criterio para dar las jornadas no laborables y serán los días 23 y 24 para la primera festividad y el 30 y 31 para la siguiente.